Búcame en YouTube los comentarios del Dr. Fadur, también en Instagram, Dr. Fadur 1. Un saludo especial en Nueva York, en la Gran Manzana, a Álex Méndez, de parte de Esteban Bardez. ¡Droga! ¡Apártate de la droga! Señores, va al restaurante Los Dictadores, los Viernes Karaoke, con un parqueo de más de 50 vehículos ahí en la carretera Duarte, la carretera de Licea, de Santiago de Licea, frente a la bomba, antes de llegar a la Fe Llovidar. Ahí a partir de las 6, a Cuerpo de Red. Señores, ayer nos la pasamos de la mil maravillas, porque es un ambiente familiar, donde usted disfruta, quiere bailar, baila, canta, y hace lo que usted quiera, y come. Hay un chef pauluf, se enseñó, se enseñó, es increíble lo que hace, hace de todo, lo que usted quiera comer. Quiero decirle al jefe de inmigración, Enrique García, la denuncia que hace el síndico de Dajabón, que hay más de 5 barrios que todos son haitianos, en su gran mayoría ilegales. O sea que la frontera se está haitianizando, no se está dominicanizando, como pactó Trujillo en el año 1937 con Esterio Benzán, que era el presidente de turno de allá de Haití. Esterio Benzán le dijo a Trujillo que le matara a los enemigos políticos que había en el país en contra de él, y Trujillo le dijo, yo lo hago a cambio de dominicanizar la frontera. La frontera nuestra llegaba a Taramate-Farfán y llegaba a Taguayubín, que se llamaba Rebú o Reboa, se dijo Rebú o Reboa, en francés, donde hubo una gran batalla. Así se procedió, Trujillo, en 36 horas, a lo que se llamó la matanza de los haitianos, donde fueron pagados cada uno a 50 centavos de dólares por el general Anselmo Paulino. En un parque allí, 750 mil dólares pagó él, y muchos se dejaron de pagar de estas personas, y así la frontera se dominicanizó. Pero ahora le estamos perdiendo, como la perdieron los franceses cuando ocupaban Haití, San Domínguez, con General Leclerc, que habían poblaciones que eran españolas, como era San Rafael de la Atalaya, La Caoba, San Miguel y otras más, donde Trujillo Uberti dio un golpe de mano y le acogió para sí. A Enrique García, que tome carta en el asunto, esos indocumentados que están haciendo barrio ya, allá en Dajabón, y vamos a esa frontera a dominicanizarla. Yo sé, y siempre lo he sabido, que los haitianos en la restauración de la República no han ayudado. Fabré-Bjefrar, incluso Labran Lincoln se llamaba Fabré-Bjefrar cuando el general hicimos Trujillo, no ayudó porque tenían miedo que los españoles lo esclavizaran. Porque la guerra de la restauración fue una guerra patriótica y racial, eso se sabe de antemano. Pero el hombre dominicano es un hombre muy singular y se impone con la estilpe de su raza, porque es un hombre que entiende que hay que ir de frente a las cosas. Yo decía que la nación dominicana no se negocia y punto. Al presidente Abinader se le está acusando que es libanés. Sí, el presidente Abinader, su padre e hijo de dos libaneses, nacido aquí en Tamboril, aquí en Santiago, en Tamboril, y él, entonces, su padre, es un hombre, su padre fue un hombre que fue trabajador, luchador, y él dice que por sus venas está el cedro del Líbano, que está en la bandera del Líbano. El cedro del Líbano no es el cedro mismo dominicano, es otro. Es como el laurel nuestro, que no es el laurel romano, que se ponían los césares, ahí en la corona, en la cabeza, no. La puerta del Vaticano, Marón, un monje que cristianizó el Líbano, se la regaló al Vaticano, son del cedro del Líbano, la puerta del Vaticano, San Pedro allá. Entonces, yo quiero decirle que habla de las comidas árabes, el presidente Abinader. Las comidas árabes son todas a base de carne, y se comen con la mano, y son de los cristianos, no son de los musulmanes. Y los libaneses vinieron corriéndole a los musulmanes, vinieron por contrañimiento. Y como epita de escape, los franceses lo sacaron, a los descendientes libaneses, a los libaneses, en el 1861, porque los rusos, unas ramas fatimí, que era hija de Mahoma, decapitaron 12.000 cristianos, porque ellos decapitan a los cristianos, le cortan la cabeza, y los cristianos lo ahorcan a ellos, porque ellos no entran al reino de Mahoma, como ahorcaron a Saddam Hussein, para que no fuera un líder, un mártir. Entonces, ¿qué pasa? Este es un país que hay mezcla de raza. Los españoles se mezclaron con los aborígenes, más llamados indios. El apellido más antiguo que hay aquí es el apellido y no aborigen. Así como trajeron los africanos, ya cuando el último aborigen, me he llamado a ellos, murió en Barcelona en el 1521, los últimos tres aborígenes, y trajeron a un señor, apellido Lemba, que fue el que se alzó en la loma, con los cimarrones, aquellos, negros, en el 1538. Estos lembas, que ahora dicen que son judíos, sin embargo, profesan la religión musulmana, que son de la parte este de África, en donde nace el río Nilo, entre Tazania, Kenia y Uganda, y avanza por un lado por las cataratas de Namida, y por el otro por el fangoso Sudán, que eran cinco millones de kilómetros cuadrados, y ahora con los Hutus y la guerra que hay ahí, son dos y medio y dos y medio, más o menos, hasta que llega ahí a Jibuto, y una oposición francesa, la Eritrea, la Somalia, y se divide en río Nilo Blanco, río Nilo Azul, donde Alejandro Humano lo pasó con Aristóteles, y asaltaron allá a Egipto, solo respetaron la casa del poeta Píndaro. Pero estamos mezclados, aquí la tercera mezcla es la árabe, sobre todo la libanesa. En Santiago hay alrededor de más de 200 familias de origen libanés, Santo Domingo hay más sirios, unos entraron por aquí por el norte, y otros entraron por allí. Pero quiero decirle algo, él tiene sangre libanesa, pero él es dominicano, su mamá es de los ranchos de Babosico, de Los Coronas, aquí. Y su papá, hijo de árabe, vuelve y repito, nacido aquí. ¿Por qué a él le gusta la comida árabe? Eso no es nada. Señores, ya los dominicanos comemos más quipe que los árabes. El árabe, cuando vino aquí, había un árabe que se llamaba Baduidumí. Ese Baduidumí trajo el cheque, aquí el cheque futurista. Aquí no existía en 1921. Y le dijo a Trujillo también que no hiciera el puerto de San Susi, porque iba a quebrar entonces el puerto de San Pedro de Macorís, que se disputaba con Santiago, la segunda ciudad del país. Y así fue. Pero Trujillo lo hizo, como Balaguer, que le dijo que no quería el aeropuerto de Santiago, porque se iba a caer Puerto Plata, pues mírenlo ahí, se cayó Puerto Plata, debido al aeropuerto de Santiago. Que Balaguer decía, por ejemplo, no siembren arroz en la lina, porque no hay agua. Yo me recuerdo que el doctor Jacín le dijo al doctor Balaguer, doctor, yo compré un equipo de béisbol allá en San Francisco de Macorís. Y el doctor Balaguer le dijo, mala inversión, Jacín. ¿Por qué, doctor? Dice, porque llueve mucho. Había que dar los juegos de dos por uno. Era así. Entonces, fíjense. No podemos por eso condenar a nadie, porque yo le voy a decir algo sobre los árabes. La primera gramática española, en el 1492, la hizo un árabe, Antoine Navija, un libanés, que le dijo a la reina Isabel, ahí está, ya usted tiene un idioma. Ese año, en el 1492, sucedieron cinco grandes acontecimientos en la historia. El descubrimiento de América, que es el acontecimiento más grande después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sin dependición Portugal, expulsaron a los judíos, sacaron a los musulmanes y se creó esa gramática. Luego, este señor era asesor de Torquemada, que murió en el 1498. Y también del cardenal Cisneros, cuando el famoso La Bula Papar, del 1518, que la iglesia se separó con Martín Lutero, con los manifiestos de Heidelberg, allí en Alemania, a la orilla del río Rhin, de las cataratas de Rhin, del león herido, donde era Amo de Rottel, que escribió El Ojo de la Locura, en el 1533, que asesoraba a Enrique VIII. Este Lutero, que era un bandillero, que mandó a Monser, este Monser, en el 1525, que era la escuela anabatista, que decía, le dijo a Lutero, si un niño en una religión no sabe lo que quiere todavía, no podemos obligarlo, y él le dijo, es muy temprano, para que usted, con eso, y lo mató a él mismo con un puñal, este Martín Lutero. Luego se propagó esa religión protestante con Suiglio, y Juan Carvino, en Francia, y en Suiza, Suiglio. Entonces, fíjense ustedes, los árabes enseñaron cómo se comían las verduras aquí en el país, en el 1922. Aquí se comía plátano con carne, y se comía con manteca. No se comía ensalada. Yo me recuerdo cuando yo estaba en la escuela de Venezuela, yo estudié, la mayoría de mis estudios en la escuela pública, pues, decían que nosotros comíamos hierba, los descendientes libaneses. Mi papá era libanés, mi mamá era dominicana, y mi papá está enterrado en la 30 de marzo, y antes discriminaban a los árabes por la vestimenta y el habla, crearon la quincallería, eso es la buhonnería, fueron ellos que lo crearon, porque ellos ponían la mercancía en el suelo, ahí se fueron a los campos a vender el mulo, porque ahí no tenían que pagar aviso municipales, y son trabajadores. Eso no es un delito que él diga que le gusta la comida libanesa, porque son buenas las comidas libanesas, el chibara, que le llamamos sombrerito, el kiba, porque la pen árabe no existe. Nosotros decimos kiba, el tabula, le decimos tipile, tampoco la persiste, el mongravíe, el macrún, son comidas árabes que le gustan a la gente, porque a la carne ¿quién no le gusta? Entonces, por eso vamos a condenar que el presidente quiere más el Líbano que la república, eso es mentira. Tiene su raíz y aquí es de aquí. A veces nosotros los dominicanos queremos confundir las cosas, por ejemplo, Moisés Alou, es americano, no es dominicano, pero como es buen pelotero, no es dominicano, no es dominicano, y Alex Rodríguez es dominicano, y Pujol es dominicano, y el otro, Manny Ramírez, es dominicano, todos esos son americanos, nacieron allá, pero los de nosotros decimos no, no, esos son de nosotros, son dominicanos, bueno, dominicanos de origen, pero de nacimiento, son norteamericanos, incluso Alex Rodríguez representó a Estados Unidos, por eso no lo vamos a condenar. Esa vuelta que quieren buscar con el presidente, como que es un individuo que no es patriota, ustedes están equivocados, es un hombre patriota, es un hombre que quiere bienestar del país, lucha por los más desposeídos, le ha tocado un tiempo muy difícil de gobernar, pero aquí todos estamos mezclados, aquí no podemos poner a decir que fulano, por ejemplo, usted no puede negar su origen, eso no es un delito, que tenga sangre libanesa, yo tengo sangre libanesa, pero a quién le interesa el Líbano, yo voy y digo que yo soy libanés y lo que pueden estar preso, no hablas de eso, yo soy dominicano, y él también, entonces vamos a decir que por ejemplo, Balaguer o Juan Bó no eran dominicanos, porque uno era descendiente de español y el otro era descendiente de Puerto Rico, Balaguer era de Puerto Rico, es papá, Juan Bó, el papá era español, entonces por eso no vamos a comenzar con eso, nosotros somos una nación mezclada, y el árabe fue discriminado, incluso Trujillo le dio a mi abuelo, Miguel Fadul, se llamaba Benjoel Fadul, un premio porque compraba casa al lado del cuero, y dijo que estaba descentando el lugar, pero no era más que la casa era más barata, y aquí había un árabe con mucha misión que era Baduidumí, que hizo la capilla del cementerio 30 de marzo de Santiago, que no sabía hablar bien el español, nunca lo habló bien, y estaba haciendo la primera casa de manpotería en 1935, porque Trujillo le dijo que viniera para Santiago, que le iba a dar el monopolio del azúcar, y le preguntó una señora a Baduid, Baduid, ¿qué usted está haciendo? dice una casa de manpotería, concreta para allá y concreta para acá, y singa para arriba, porque él no sabía hablar el español, y la mujer lo interpretó de otra manera, un día mandó un hijo de él, le llamaba Jacinto, y le dijo, mira Jacinto, ve a cobrarle a una mujer morosa que allí que debe dos pesos, dos pesos, como los árabes no pronuncian las P, por ejemplo, usted se llama Pedro Pablo, ellos dicen Pedro Pablo, Pedro Pablo, entonces, Jacinto se paró y la mujer estaba parada en una ventana de la casa, esa media puerta que había antes, y le dijo, doña, usted me debe dos besos, la mujer vio a ese hombre que ni lo conocía y que dos besos, y volvió otra vez y lo repitió, como el Mario estaba en la sala, la mujer se metió para adentro, entonces Jacinto dormía, abrió la puerta y miró para el patio, metió la cabeza y vio para el patio, en el patio había un pollo, y él dijo, si no me das los dos besos, dame el bollo, entonces, entonces lo que le quiero decir es, que no comencemos en Somos Pueblo y que se yo que, a decir que este hombre, ni a pecar el río revuelto, con estos peledeístas que quieren ahora, decir que, ayer el bisco dañino de Bremedina, el bisquiano, dijo que, que juramentó 19 mil, no había ni 40 personas, y si lo que juramentó son ladrones igual que él, y degenerados, igual que lo de Leonelito, que no tienen derecho a hablar, toda esta desgracia que estamos pasando, aparte de la pandemia y todas estas cosas, es por culpa de ellos, que este país lo dejaron ellos pelados y degenerados, aquí ha crecido de todo negativo, la homosexualidad, eso es increíble, eso ya, ni hablar de eso, el robo, la corrupción, eso es el irrespeto, eso es una cosa terrible, entonces, así no se puede, señores, y yo no sé por qué no meten preso este jodio bisco, y este Leonelito, hablando, señores, aquí estamos todos mezclados, son una nación de europeos, de asiáticos, y una nación de africanos, es decir, que aquí no podemos hablar de nadie, de nada de raza, ok, lo mismo quiero decirle, esta gente todavía sigue dando coletazo, los peledeístas, y lo de la fuerza del pueblo, y vaya, gente que ha hecho un daño grandísimo a este país, que este país, señores, ellos lo destruyeron, lo acabaron, se lo robaron, y siguen hablando como si no pasara nada, todo el mundo tiene que hablar menos de esos dos personajes, quiero decirle, a Enrique García, que siempre se le ha acusado, de que hay tianófilo, desde que se puso ahí, se dijo eso, que tome cárte en el asunto, en Dajabón, si comenzamos que esos pueblos fronterizos, se haitianizan, los vamos a tener que echar esa fuerza de presión, que no va a ser, compaño tibio, podría suceder algo, que no queremos que suceda, se puede repetir lo de generalísimo trucillo aquí,